Esas mismas víctimas en las que se han escudado para suspender la rendición de cuentas del gobierno no les han importado en absoluto para convocar un pleno extraordinario y seguir asaltando las instituciones, que es lo único que está demostrando este gobierno que le importa con esa actuación. Hay que ser muy bastardos para aprovechar un día como hoy para pasar a trámite una ley muy controvertida que requiere un debate importante, un debate que se proponía como algo muy encendido, pero claro, un día en el que más de 50 fallecidos por el temporal que ha asolado el este español, el Levante. La verdad que aquí en Murcia nos hemos salvado. Murcia, en mi región, es un centro muy predispuesto a este tipo de acontecimientos meteorológicos y la verdad, bueno, yo vivo en lo alto y casi apenas me he enterado, ha pasado de largo, ¿no? En otras ocasiones ha sido más virulento, pero la verdad que, en fin, yo además estoy muy sensibilizado con este tema porque en el lejano 1999 mi primer jefe de mi primer trabajo falleció precisamente en una dana cuando vivía en Italia, fíjate, ¿no? Pero bueno, venimos a lo que venimos hoy, una sesión de control en el Congreso bastante controvertida, han sucedido unas cuantas cosas hasta el momento en que Tellado, el diputado del Partido Popular, ha pedido que se parase la sesión que estaba iniciando a tener unos tonos excesivamente encendido por cuestiones ajenas a la situación que se está viviendo en todo el país. Estamos ante algo parecido a lo que podría haber sido un atentado terrorista en cuanto a daños humanos y materiales, ¿no? Creo que estamos ante algo que, con el tiempo y con las horas, tomaremos conciencia de los daños. Yo estoy viendo ahora las imágenes que son espeluznantes. Eso cuando te dicen paisaje dantesco, pues esto. Solo había utilizado yo ese término, ese adjetivo dantesco, cuando las torres gemelas. Pero lo que acabo de ver ahora es tremendo. Quédate conmigo en este vídeo porque, no obstante, vamos a analizar algo que yo he definido con un término, bastardos. Sí, esos bastardos políticos que, aprovechando situaciones de este tipo, tratan de sacar renta y que, en el fondo, muestran todas señales de su psicopatía en días señalados como hoy para priorizar su agenda de privilegios y beneficios por encima del sufrimiento de los españoles y del pueblo. Una nueva nobleza que vive cada vez más de espaldas a los problemas de los ciudadanos y, tal vez, lo que ha ocurrido hoy sea bueno señalarlo para que tomemos conciencia de ello. La sesión iniciaba con algo que a mí me escandalizó, algo que dijo Cuca Gamarra y que pensaba que era lo más nefasto que se podría decir. Cuando, sin embargo, con el pasar del tiempo, me he dado cuenta de lo que quería decir Cuca Gamarra. Es porque hablaba a conocimiento de causa. Sí, quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a analizar todo. Venga, vamos allá. ...y esto es un dato empírico que estoy dispuesto a contrastar con ustedes dentro de un mes, cuando esté elegido el nuevo consejo, el consejo de administración más plural de la historia de la distribución española. Gracias y muchas gracias sobre todo a los grupos que han mostrado su apoyo previo a este decreto. Gracias. Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto ley que acabamos de convalidar. ¿Empezamos la votación? Sí. Sí. Votos emitidos 176. Votos a favor 176. Ninguno en contra. Ninguna abstención. En consecuencia, se va a tramitar como proyecto de ley, regalar el decreto ley que acabamos de convalidar. Y ahora sí, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Así es, el gobierno aprovecha un día de luto nacional con más de 50 muertos, daños materiales incalculables debido al gran aguacero, al huracán, llámalo como quieras, lo que llaman Dana, ¿no? Esa bomba de agua y vientos que ha asolado el levante español para colar el decreto ley que cambia las mayorías cualificadas para el órgano de gobierno de radio televisión española. Así terminaba su intervención el ministro de industria con toda la bancada de la derecha española, Partido Popular y también Vox Vacía, intentando tirar adelante con una ley que quiere cambiar las mayorías cualificadas para el Consejo de Radio Televisión Española. Un nuevo asalto a las instituciones por parte de Sanchismo que quiere incorporar un número de representantes de otros partidos, partidos obviamente afines al gobierno que puede cambiar, que cambiará en efecto, las mayorías para votar, pues, todo lo que pueda interesar y todo lo que es la gobernanza de radio televisión española, la televisión pública, una televisión que debería estar cerrada, una televisión que nació en su momento cuando no había otras redes de difusión, de divulgación para hacer llegar el conocimiento a los españoles que, pero hoy en un mundo plural donde la radio televisión está básicamente privatizada, que tenga que competir con televisiones privadas y que para ello tenga que hacerlo con arreglo a unos presupuestos extraídos de lo que se confisca injustamente a los ciudadanos, es realmente lamentable. Es algo inaudito, es algo que debería simplemente a nosotros, pues, llevarnos a boicotear esas televisiones, primero, y segundo, exigir que directamente se cierre. Aprovechando un día realmente trágico para España, con nocturnidad y alevosía, se podría decir que el gobierno pasa trámite este decreto ley, primero, utilizando la figura jurídica del decreto, lo cual ya es algo llamativo, y segundo, haciéndolo en un día que realmente la atención de los ciudadanos y las preocupaciones están en otro lugar. Y fíjate que Cuca Gamarra lo había vaticinado. Iniciaba así la jornada. Las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas, provinciales y municipales, colaboren para atender a la que tiene que ser nuestra única prioridad, los ciudadanos. Las instituciones son claves para atender las necesidades de los españoles, especialmente en los momentos de sus vidas que son más difíciles. De ahí la relevancia de esta pregunta. De ahí la relevancia de instituciones al servicio de los ciudadanos, al servicio de los españoles y no al servicio de un gobierno. Señora vicepresidenta, ¿qué institución están pensando en ocupar próximamente? Ya sabes, la votación sobre el Consejo de Gobierno de Radio Televisión Española. A eso aludía Cuca Gamarra cuando inició la jornada con una intervención empatizando primero con las víctimas del temporal y tratando de disuadir al gobierno de que avanzara con esta jornada, con la sesión de control, y por supuesto con lo que venía después, que era la votación del decreto. Sin embargo, el debate político fue avanzando, tanto que agotó a las dos vicepresidencias, debatiendo incluso sobre otros temas bastante también escabrosos como es la corrupción y como es lo que ha ocurrido con Íñigo Errejón, culpándose mutuamente. ...siguen tomando sus decisiones en una sede en Génova pagada con dinero negro. Lo que es peor, señoría, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es, señoría? Que ustedes han expulsado de su partido, eso sí que es amparar, señoría. Eso sí que es amparar al señor Casado. ¿Sabe por qué? Por denunciar la corrupción, señoría. Y le voy a decir algo más. Este es un gobierno feminista, no somos como ustedes y por una vez luchemos contra la violencia machista. Y este era el tono en el que estaba evolucionando el debate, hasta que Miguel Tellado levantó la mano y dijo aquí no podemos seguir así. Sí, señor Tellado, ¿para qué me pide la palabra? Gracias, presidenta. Por una cuestión de orden, yo creo que hoy no procede de debate de este tipo en este pleno y creo que lo ideal sería que reúna a la Junta de Portavoces y que todos conjuntamente decidamos suspender esta sesión plenaria por respeto a las víctimas de la DANA, que afecta a tres comunidades autónomas. Creo que sería lo razonable, hacer un receso, reunir a la Junta de Portavoces y que hoy mandemos un mensaje claro. Suspendamos el pleno y que el gobierno pueda irse a trabajar y colaborar con el resto de administraciones que están haciendo frente a esta crisis. Sí, parecía que todo esto iba a tener incluso el acuerdo del Grupo Socialista, mientras que sin embargo, después de una media hora de pausa, salió Francine Armengol diciendo que sí, se suspendía la sesión de control al gobierno para evitar más problemas y más controles a este gobierno, pero que sí, que se mantenía la votación del decreto que cambia las mayorías cualificadas en el órgano de gobierno de Radio Televisión Española. Por tanto, lo que decía Cuca Gamarra era cierto. Tenían en mente asaltar una institución nueva hoy por parte del gobierno y, por supuesto, les trajo sin cuidado el hecho de que todo lo que ha ocurrido en el Levante Español, las muertes, el sufrimiento, el duelo de una región, de varias provincias de España, y, aprovechando esta coyuntura como si fuera nocturnidad y alevosía, cuelan el decreto sabiendo que, en el fondo, las noticias y los periódicos ya tienen ocupado todo su minutaje y todo su espacio de portadas a otras cuestiones. Por tanto, una forma de actuar de bastardos, una forma de actuar a espaldas de los ciudadanos, a espaldas del control de la oposición, a espaldas incluso de la posibilidad de que el resto de España conozca realmente que se estaba votando en este decreto porque, obviamente, esta noticia no encontrará espacio ni minutaje en los telediarios. Así ha ido y esto es lo que tenemos de la sesión de control del día de hoy, pero me gustaría saber un adjetivo. Yo he utilizado el adjetivo de bastardos, pero ¿cuál es el adjetivo que utilizarías tú para definir a personas que actúan ante una situación que distrae, una situación de emergencia que distrae a la gran mayoría, aprovechando, precisamente, esa situación para extraer una renta, un beneficio propio y que, además, la coyuntura impida que lo que están haciendo se dé a conocer? Escríbeme cuál es ese adjetivo que utilizarías. Te espero en los comentarios, si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.